Buenas seres y seres de Youtube, aquí está Lofilbor en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo de una nueva sesión Estamos aquí en el primer capítulo de la sesión de Little Cup con el equipo este que ya os presenté en el vídeo de analizando equipos competitivos Os dejaré por ahí una pestañita para que vayáis a verlo y bueno vamos a ir a ver los combates de este capítulo Que podremos hacer probablemente dos, además Little Cup es una tier en la que se juega bastante rápido Y sobre todo contra este rival que tiene uno de los Pokémon más problemáticos para mi equipo que es ese Grimer de Alola Pero que el resto del equipo la verdad veo que va a ser bastante sencillo derrotarlo, no creo que me vaya a dar ningún problema muy gordo que digamos Vamos a empezar de Chincho, vale, empieza de Chicorita, cosa que la verdad no me esperaba, esperaba que empezase sinceramente de Torchic Pero bueno, vamos a hacer el Ball Switch, él probablemente meterá las pantallas, así que hago Ball Switch para sacar un Pokémon que pueda atacar por la parte física Vale, yo creo que el que podemos sacar aquí es Mienfu, yo creo que es el mejor Pokémon para enfrentarse a Chicorita Eh, él hace síntesis, cosa que la verdad no me esperaba, vamos con Fake Out, vale Fake Out porque, es decir, lo tenemos, vamos a aprovecharlo, ¿no? Total, no perdimos nada por hacer Fake Out Y ahora vamos a ir con Knock Off para quitarle la Ivy Light que probablemente tendrá, ahí está Y después de Trine Punch deberíamos de poder acabar con él, hostia, el counter, macho Cuidado, eh... Mucho cuidado, mucho cuidado porque puede llegar a ser un problema Vamos a sacar a Mariani y después volvemos a sacar a Mienfu Me he tejido a Drenado, vale Eh, vamos a meter ahora a Mienfu de nuevo Mariani recuperará toda la vida que le acaba de quitar Chicorita Y Mienfu, y Mienfu, pues, eh... Se aprovechará, ¿no? De... Joder, es que está casi a tope de vida de nuevo Vale, mmm... Vamos a hacer Youtube, vamos a cambiar de Pokémon ¡Ah! Se ha quedado ganada No sé cuánta vida le habré quitado Chicorita con el Youtube Probablemente le habré quitado un montón de vida Eh... Puede que más Latch, ¿vale? Puede que más Latch... No, no, es que aunque lo resista después... Sí, vamos a sacar a más Latch Puede que haga counter de nuevo No, hace Giga Drenado, cosa que la verdad me viene muy bien Vamos a aprovechar que está haciendo Giga Drenado Para meternos unos cuantos Curse Vale, sí, no hay problema alguno Vamos a meternos todos los Curse que podamos Eh... Es... Es... Es extraño este Chicorita, eh No me lo... No me lo esperaba de esta manera con... Con un Ter y demás Pero vamos a aprovechar que... Él no sabe que llevamos el zumo de Vaya Ya veis, el zumo de Vaya me recupera toda la vida Nos metemos otro Curse más Ahora vamos a hacer... Eh... Recicle Y vamos a chetarnos al máximo Este rival no es un... Una persona que sepa jugar, ni mucho menos No... No parece que sea una persona que esté familiar Alianzado con Little Cup Uno, por su equipo Y dos, por... Por cómo está jugando Es decir, tendría que haber cambiado a Chicorita ya hace mucho tiempo Y es demasiado tarde para él Es decir, ya está ganado el combate Tiene a Bunelvi Que probablemente será el... Ah... Bueno, es el Bidasfera Pensé que a lo mejor era el Choice Vam Pero no No lo es Scraggy Que viene total Tenemos el zumo de Vaya, ¿verdad? Sí, vamos a hacer Body Slam Y él hace Dragon Dance Tendrías que haber atacado desde el principio Tendrías que haber hecho Knock Off Tendrías que haber hecho mi rival O esperar sacar el crítico con el... El Drain Punch No, pero ya es demasiado tarde Hace Knock Off con Grimer Muy tarde, sinceramente Me envenenaba con el Pulse on Touch Así que ahí ha tenido algo de suerte mi rival Y no nos salimos el Sistero Porque ha tenido suerte con... Con intoxicarnos, básicamente Vale, vamos con Body Slam Aunque haga protección Da igual Vamos con Body Slam Nos atacará Y moriremos ahora en este turno No hace sustituto Se va a poner pesadito y todo Pues la verdad es que me da rabia Me da rabia perder a Más Racha ahora Así que voy a cambiar de Pokémon Sinceramente Después quizá me arrepiento Porque ese... Este... Kubone puede llegar a ser un problema Este Cubone Pero bueno, no En realidad no Porque tenemos a Abra ¿Sabes? Y siempre va a resistir un gol Así que da igual Y vamos a meter de encima Las Tochi Spice ahora Así que el rival Va a perder Debería tener cuidado con... Vale, ahora hace Baton Pass Hay que tener cuidado Porque va a salir Cubone Ahí está Se envenena Eso está bien Porque no tiene manera de recuperar vida Y vamos a hacer protección Y vamos a ir Haciendo el cambio todo el rato Vale, hace Boomerang Vale, vamos a cambiar a Builabi Y ahora vamos a comprobar Si el rival hace la Predic Yo creo que... No, no hace ni la Predic, macho Vale, vamos con Yudur Es más rápido que nosotros Nos quita mitad de vida con Double Edge Le rompemos el sustituto Sacamos a Bienfu Hacemos Fake Out Y... Toda la vida que va a perder Es que va a ser una burrada Lo que va a perder Bueno, burrada Pero sí que va a perder algo más Sinceramente Vale Vamos a volver a cambiar a Builabi Quizá hace de nuevo el Boomerang No, hace Double Edge Vale, nos mata a Builabi Da igual Sacamos a Bienfu Que ahora está a tope de vida Y con otro Fake Out De hecho debería de caer No, le metemos el crítico Y cae del Fake Out Así que perfecto Viene Chicorita Que ya es demasiado tarde Para ti Chicorita Lo siento Vamos a cambiar de hecho a Mariani Porque Chicorita No tiene nada que hacerle a Mariani Hace Counter encima Y nada Vamos a meter un Skull Por hacer algo Básicamente Nada Aunque recupere bastante vida Haciéndolos Cingadrenado Da igual Nos pone GG Y se retira obviamente Porque no tenía nada que hacer Nuestro rival Vamos a otro combate Haré dos combates Vale Serán vídeos cortitos Porque este primer combate Han sido 5 minutos De combate Así que Como veis Little Cup Es una tier Que se juega bastante rápido Estoy en mi cuenta ¿Verdad? Sí, estoy en mi cuenta Es que me sorprende Que me salga una persona Que juegue tan mal Vale No es que A ver Sí, es malo Es malo en Little Cup El rival era malo en Little Cup Las cosas como son Pero me sorprende Porque joder Estoy en una buena ladder Y estoy en mi cuenta ¿Vale? Porque antes estaba Testeando una cosa En otra cuenta Porque utilizo una cuenta Para testear Para que la gente No sepa que soy yo Y obviamente Mis equipos de Overuse Para la LCE Los testeo en una cuenta Que no tiene nada Que no la pueden relacionar Conmigo ¿No? Entonces así Si me encuentro con Algún rival de la LCE Testeando Pues No sabe Lo que estoy Testeando Porque no sabe Que soy yo Es decir Quizá más adelante Si es el rival Al que me tengo que enfrentar En la siguiente ronda Y ve que le presento El equipo Dice Coño Pero si era el tío ese O tiene el mismo equipo ¿Sabes? Eso la verdad También sería una putada Pero bueno Yo sabría Que me he encontrado Con él Él no sabría Que se ha encontrado Conmigo Podría utilizar Otro de los equipos Y tal Vale Veamos Equipo más interesante Que el anterior Todo se ha dicho Pero aún así Yo creo que puedo ganar Vamos a empezar De Mariani Porque no tiene Ningún Pokémon Que Bueno si Tiene a Staryu Vale Va a meter el fakeout De primeras Creo Es lo que se suele hacer Cuando sacas a mí En food elite Vale Perfecto Eso Meter el town Todo se ha dicho Pero ahora que ve Sé que tiene fakeout Probablemente no tiene town Y vamos a meter Las toxi spikes aquí Mete knockoff Uff Esto va a ser un problema Porque nos quita Bastante vida Pero bueno Vamos a meter A la otra fila de toxics Vale Ahí está Haiyan King Nos hace Vamos a meternos Protección Por si decide De nuevo Hacer Haiyan King Nos hace Yuton Para cambiar De Pokémon Y vamos a sacar A Mienfus Yo creo Yo creo que lo que vamos a hacer Ahora es sacar A Mienfus Es la mejor Digo Chinchou Si vamos a sacar A Chinchou Porque probablemente Sacará Staryu Para hacer Haiyan King De nuevo Me cago en la puta Me cago en la puta Vaya Eso es un problema Vale Vamos a empezar Vamos a ir con Abra Y vamos a Quedarnos a este Mienfus De delante Vamos con Psíquico Somos más rápidos Que él Vale Se queda con Mienfus Lo decide sacrificar Y bueno Ahora probablemente Vendrá Sandile Le deduzco Sandile O el iPod Que también tendrá Fake Out Si viene a iPod Tengo que sacar a Bulabi Estoy obligado Vale Viene Sandile Sandile Que debería ser yo Más rápido que él Y creo que de un Dancing Glim Debería llegar a caer Pero como no me quiero arriesgar Vale Porque No es buena idea Bueno Puede que tenga persecución Y todo Voy a hacer Dancing Glim Voy a hacer Dancing Glim Vale Ay Esto es Scar Oh Que rabia Si llego a sacar a Bulabi Que era lo que iba a hacer Me hubiera salido todo Muy pero que muy bien De hecho Vale Eh Un Pokémon que puedo sacar Frente de la Blitz La verdad es que es Manslatch Porque probablemente Intentará ir con Flameshers Y Bostearse la velocidad Así que vamos a hacer eso Vamos a sacar a Manslatch Y hace Quick Attack Vale Hace Quick Attack También era una buena elección Como os he dicho Vamos con Curse Hace doble Uff Doble patada Lol Vale Vamos con Reciclaje No tiene No tiene Knock Off Este Pokémon creo que no aprende Knock Off Hace Doble patada Da igual Eh Activamos Recicle Recuperamos un montonazo de vida Bueno 80% ¿Cuánto tenía antes? Me quita un 50% de vida Más o menos Con los dos Con el doble patada Es bastante la verdad Tengo que volver a hacer Recicle Vale Volvemos a hacer Recicle El Stardew está intoxicado Pero bueno Puedo hacer Rapid Spin Sin ningún problema Porque después Eh Él va a dejar de estar intoxicado A ver Tiene que hacer Rapid Spin Para que el resto de Pokémon No se intoxiquen Ahí está Pero eh Da igual que Stardew esté intoxicado Porque cuando se vaya Eh Se activará cura natural Y volverá a tener El estado sin alterar ¿No? Me mete Skull Que bueno Es verdad Me puede llegar a quemar Voy a empezar a atacar ya Aunque me queme Tampoco es un problema muy grande Porque sigo teniendo los postios en defensa Y tampoco es un problema muy gordo Y decide cambiar a Darumaka Darumaka que lo revienta De un solo golpe Obviamente Probablemente sería Chuis Scarf Es como yo Más útil lo veo Es Sabéis que en la copa De la Little Cup De la LCE Se rinde mi rival Vamos a ir a otro combate Porque este ha sido muy corto En la copa Little Cup De la LCE Sabéis que a mi me tocó De epic aleatorio Darumaka Y la mejor forma de utilizar A Darumaka Es con la Chuis Scarf Es un muy buen Pokémon Pega muy pero que muy duro Y encima Tiene Invite Igno ¿Vale? Puedes tenerlo con Invite Igno Y es una puta burrada Ese Darumaka Es decir No le llega a utilizar ¿Vale? Pero cuando estaba testeando cosas De la Little Cup De la LCE Que ya hace 10 meses De esa copa Es decir Creo que Cuando acabe la copa Lola Va a hacer un año Que acabó la Little Cup Y joder No sé Cuando estaba testeando a Darumaka Pues era una puta burrada ¿Vale? Este equipo ya es un equipo En condiciones de Little Cup ¿Vale? Este ya es un equipo Serio Este va a ser Puede llegar a ser un gran problema Vamos a empezar de Chinchou Bueno, Chinchou no Bueno, sí, Chinchou Vamos a empezar en Chinchou Porque se suele llevar con Vale Empieza el de Drillboard ¿Vale? Esto es bueno Porque vamos a ir con Skull Chinchou normalmente suele llevarse Con Volta Absorb ¿Vale? Aunque puede que en este caso No lo lleve con Volta Absorb Porque no tiene nada Que sea débil Al tipo eléctrico Así que probablemente lo llevará Con Water Absorb Así que vamos a ir con Ball Switch Mierda Mierda, tío Pensé que iba a cambiar Era lo más obvio Podía tirarle Skull Sin ningún problema Y no sé por qué No ha cambiado Sinceramente No lo he entendido muy bien Vale Hace Rock Slide Quería ver cuándo había Me quitaba de Rock Slide Y vamos a hacer Defog ahora Vamos a hacer Defog Es más rápido que nosotros Así que Vale Ahora llega un momento de duda Si me flinché con Rock Slide Estoy jodido Así que tengo que cambiar a Mariani Obligatoriamente Y ahí está Rock Slide Me lo hace Mariani Probablemente ahora irá con Terremoto Así que voy a volver a sacar a Bulabi Voy a volver a sacar a Bulabi A ver si va con Terremoto No, va con Steel Rock de nuevo Joder, va a ser un problema este bicho Va a ser un problema Vamos con Roost No me flinches No me flinches No Y haber sacado a Abra antes Y me tenía que haber cargado a Drillbur Cuando antes pude Estaba ¿Ves? Era Es que me cago en la puta Tío Es que me cago en la puta Es que esto no es normal Tío No es normal No es normal No es normal que Es que siempre que saco a Bulabi ¿Vale? Solo me ha dado Tres Rock Slide ¿Vale? No, dos Rock Slide ¿Vale? Me ha dado dos Rock Slide Y al segundo me ha flincheado Que es un 30% ¿Vale? Sí, es verdad Es como un escaldar Pero joder, macho Joder Ay, tiene persecución Oh, Dios Vamos a ver Vamos a ir con Skull Claro, Stungie es muy normal Que tenga persecución Vale, me mete el Town Vamos a ver si tenemos suerte Y le quemamos No le quemamos Probablemente tendrá Defog Digo, Defog Sí, puede tener Defog De hecho Pero probablemente tendrá Vale, decide sacar a Chinchou Que tiene Water Absorb ¿No? ¿No? ¿Tiene Water Absorb? ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones te pasa en la cabeza, tío? Pero si no No necesitas el Water Absorb Para nada No sé, tío No sé Vamos a ir con Skull Es lo mejor que tenemos Si vemos que Skull le hace daño Y él con Ball Switch No nos puede hacer nada de nosotros Probablemente será Scarf, creo Si es Scarf Segurísimo Vale Entonces vamos a seguir con Skull A muerte Y este Chinchou Va Está muerto Básicamente A menos que decía cambiarlo Ahí está Dice cambiarlo Saca a Fungus Vamos a ver si tenemos suerte Y le quemamos Tenemos suerte Le quemamos No Vale Vale Fungus es un problema Porque nos puede dormir Un Pokémon sin ningún problema La verdad Yo creo que voy a sacar a Abra De hecho Y si me lo duermen Pues mira Está dormido Abra Y ya está Es un Pokémon que no voy a utilizar Vale No Nos mete Geadrenado Vale Es que puede tener Clear Smog ¿Sabes? Voy a sacar a Mianfu Voy a meter el Fake Out Vamos a hacerlo un poco de daño Este Ese Fungus No De hecho voy a hacer Knock Off directamente Porque probablemente Vale Pensé que iba a sacar a A Gasly Bueno Me mete la Espora A Mianfu Vale Entonces ya puedo sacar Sin ningún tipo de problema A Manslatch Vale No hay nada que Destroza a Manslatch En el equipo rival Y vamos a empezar a chetarnos Es decir Manslatch es muy buen Pokémon Pero Tienes que tener Tienes que quitar las principales amenazas Del equipo rival ¿Por qué ha hecho Espora? Este tío no No juega mucho Smogon Porque digo Shodown Bueno Con las reglas de Smogon Básicamente No 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 Lo voy a poner Sigue con Espora Ah no Ha hecho Hayden Power Por fin Vale Vamos a meternos Recicle Mete Sludge Bomb No me envenena Vale Y voy a ir ya con Fire Punch Porque Tengo miedo de que me llegue a envenenar Y obviamente Me he estado alterado Y la verdad No es algo que me Que me apetezca mucho Pero Me podría haber quitado Un poquito más Porque ahora Bueno no Como tenemos el Sebo Vale Por ahorita no nos debería hacer Demasiado daño El problema puede ser ahora Chinchou Si mete un crítico con Skulli Y me quema No Porque se activaría El zumo de Vaya Si Skulli Si Skulli lleva poder oculto Lucha Podría llegar a ser un pequeño problema Porque pega más fuerte Obviamente Que lo que Pega Vale Vamos a hacer Recicle Porque así recuperamos El zumo de Vaya Flair Blitz Nos quita una mierda Como veis Gracias al Sebo Y a toda la defensa que tenemos Obviamente Y nada Vamos con Body Slam No puede acabar con nosotros Nos mete Tóxico Tóxico con Bonita La verdad Es bastante raro Se suele llevar con Con Fuego Fatuo Para que Bonita Pueda resistir más Incluso Se lo suele llevar Con mucha velocidad Se lo suele llevar Más o menos atacante Bueno No sabes La Sleep Cloud Vale Vamos con Body Slam Y se le suele llevar Con eso Con Fuego Fatuo Para que pueda resistir Porque se le lleva Con la Evil Light Y tal Y entonces con el Fuego Fatuo Si que llega a resistir Bastante por la parte física Bonita Aunque eso Es más bien atacante Que otra cosa Es que lo he estado probando Para este equipo De hecho A Bonita Y tal Vale Stunky Oh Vale Es verdad El resquicio Resquicio de Stunky Es verdad Vale Viene Ghastly Y nada Pues Body Slam No Body Slam Si espera Espera Que ataco Con Golpe cuerpo A un Pokémon De tipo Veneno ¿Por qué no ha sacado antes A Ghastly? Es decir No hubiera servido para nada Porque Pese a que tenga Hidden Power Fight Yo tengo Recicle Ya estoy en 1400 ¿Por qué? What? Pero ¿En qué lader estaba? Si yo recordaba estar Pero si yo recordaba estar En 1390 y algo En 1000 No, 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 no La última vez que jugué Little Cup Estaba en 1400 Y 1413 De hecho Que me acuerdo Porque digo Uy, que pena He estado a punto De quedar en 1414 Y ahora estoy en 1405 Y he ganado 3 combates No lo entiendo De verdad No lo entiendo Pero bueno Nada Espero que os haya gustado Este primer capítulo De la sesión De Little Cup Si os ha gustado Podéis dejar un like Un favorito Si este es uno De vuestros videos favoritos Y ya sabéis Como he puesto al principio Del vídeo En una notación Si llegamos a Como si Vale Un pequeño corte He tenido que hacer ¿Vale? Pero bueno Lo que estaba diciendo Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Podéis dejar un like Un favorito Si este es uno De vuestros videos favoritos Y un comentario Ya sabéis Me encanta leer vuestros comentarios Como habréis visto Al principio del vídeo En una notación Si llegamos a 50 likes Dentro de dos días Tendremos el siguiente capítulo Si nos llegamos a 50 likes Será dentro de tres días ¿Vale? Así que Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un buen viaje Chao